y así como se quema la llanta y así como se quema la llanta ¡Chocó, güey! ¡Juan! ¿Se oyó el putazote? ¿Cómo que chocó, güey? ¿Se oyó el putazote? ¿Ya ves? Así como queman llante y pocos chocan y eso Porque andan acelerados Andan jugando carrera Ni tomando con alcohol Porque no se lleva bien con eso El alcohol Y Y al volante no se llevan bien